¡Oh, chupo! ¡Más y queta! ¡Hanwu! ¡Más y queta! ¡Hanwu! ¡Más y queta! ¡Wow! Yo me lo comía así tal cual. ¿Qué tenemos para qué? Yo me lo comía así tal cual. ¿Qué es la pinta que tiene? ¡Carnaca! ¡Carnaca! Es que hay pocos sitios aquí en España. Hay muy pocos. Lo que hay en España es eso. Te pone una piedra y hasta da súper alta temperatura para que lo hagas. Que tengas una barbacoa aquí es bastante común. En España no. ¡Tío! En España. Es de los galleres de la carne. Es del aire. Los gallicos. Los gallicos. Los gallicos. Los gallicos. Los gallicos. Un sal de verdad. Aiful con. Genial de septiembre. ¡Buenas cosas confundidas, lo mejorums de esto! ¡Buenas cosas de miércita! ¡Buenas veces, ¡Buenas veces! 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 ¡Vamos! ¡Aquí va bien! ¡Buenas veces! ¡Está muy bueno! ¡Increíble! ¡Está muy bueno! ¡Está increíble! ¡Wow! ¡Está muy bueno! ¡Increíble! ¡Está increíble! El marionado de la carne es como súper suavito. De lejos es una de las mejores carnes que he probado en mi vida. Y la carne es una cosa. ¿Esto sabe la escena de... no sé qué película de Will Smith que dice este momento lo llamo felicidad? Pues más o menos se podría... Te poné la carne en la boca. Te poné la carne en la boca. ¿Dónde está el arroz? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Nosito lo vacío! 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 ¡Nosito lo vacío me han dado! Y los ajos, ¿qué uso le das aquí y cómo te los come? Con la carne. Con la carne, supongo. Pues se puede probar, ¿no? Mira, mira. Bueno, porque aquí tiene nervios también. Mira, mira. Al menos como yo lo hago, eh. No sé si es la manera oficial, pero... Yo cojo la carne, la mojo aquí. Así, que tenga un poquito de carne, ¿vale? Luego cojo un ajo... Cojo uno y luego ya si te ves atrevido, coges un poquito de esto. Esto pica, ¿no? No, no. No lo pica, no lo pica, está buenísimo con la carne, pruébalo. Y si puedes cogerlo todo junto, pues te lo montas y te lo comes. Yo creo que sí que puedo. Si no, con la cuchara. No lo pongo. 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 Espectacular, ¿no? Esto y ya está, ¿no? Este y este. Gran paso para la humanidad, todo de una, con el paño. Perfecto. Guau. Gran paso para la humanidad, todo de una, con el paño. Bien. Bueno, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido. Está buenísimo. Está buenísimo. Mira que en España, o sea, en España he comido carne y carne y carne y carne y estas distintas todas las que he podido probar, ¿eh? ¿Tú crees que es por la carne como tal o igual por el marinado que tiene? Por el marinado, imagino, porque no es típico, ¿no en España? No sé, yo creo que es todo eso. ¿Tú crees que es la carne también? ¿Podría ser la carne también? Sí, porque se ve la grasa ahí, el gran saborcillo, todo. Entonces ya eso, primero, es una locura. Si encima lo juntas con el marinado. El cheque es un trozo para el color limón, ¿no? No quiere que el humazgo? ¿Para una hora de la carne? Tengo que lo supo, ¿no? ¿No lo supo? Es un trozo para el humazgo. Es un trozo para la carne y carne. ¿Por qué? No, 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 no.